¿Qué pasó, brother? Aquí Luis de Atracción Labio. El día de hoy el tema es destrucción. Vamos a aceptar una cosa. Ninguna mujer que te guste, por ser una mujer atractiva, vas a encontrarla sin ningún hombre detrás. Es importante que aprendas a manejar esa competencia. Es importante que no te haga perder el control de tus emociones. Y sobre todo es importante que aprendas a manejar esa competencia de formas en las cuales no pierdas la atracción y el interés que esa mujer pueda empezar a sentir hacia ti. Brother, el día de hoy hablaremos sobre cuatro principios básicos y cuatro truquitos fáciles de aplicar para que esa competencia quede fuera de tu camino. El primer secreto, el primer truco para destruir a esa competencia es el desapego. Hace un par de días subí un video importante sobre el desapego. Es importantísimo sobre todo cuando estás compitiendo con otros hombres. El que más se desespera con una mujer en esas etapas iniciales, en la que ambos apenas se están conociendo, es el hombre que queda fuera. A ver si te pones a leer. Si una mujer empieza a notar que te estás desesperando por ella, que te estás preocupando demasiado por otros hombres que se encuentran detrás, con los cuales tal vez ella también esté hablando porque ella también está conociendo gente, haciendo lo que deberías estar haciendo tú. Ese interés, esa atracción que siente por ti fácilmente la puedes perder. Es muy importante que veas el proceso de enamorar o conquistar a una mujer como un proceso más bien de expresar quién eres, de ser tú mismo, de ir por la vida hacia una dirección e invitar a esas chicas que conoces a participar de esa vida que ya llevas. Es eso más que tratar de manipular o tratar de impresionar a alguien que apenas conoce y que todavía ni siquiera se merece ese grado de atención y de interés de tu parte. El consejo número 2, importantísimo también, es que aprendas a avanzarla más rápido que tu competencia. Haz esto y el 80, 90, 95% de hombres que compitan por esa mujer que te gusta quedan fuera. La mayoría de hombres tardan demasiado para hablarle a una mujer que les gusta, la mayoría de hombres se tardan demasiado en avanzar físicamente como una mujer que les gusta, se tardan demasiado en invitarla a salir y se tardan demasiado en insinuarle el tipo de relación o la dirección que quieres tomar con respecto a una mujer. La mejor manera de hacer esto es siempre estar moviéndote hacia adelante rápido. No se trata de verbalizar el tipo de relación que quieras con ella, no se trata de confesarle rápido, oye te quiero conmigo, quiero que seas mi novia algún día. No, se trata de ir y hablarle rápido, se trata de ir y conversar con ella, ir y tomar acción si la tienes al frente. Si están en un grupo, ir a ese grupo, hablar con la chica, quedarte conectando con ella. Se trata de pedirle el número rápido, se trata de escribirle ese mismo día, se trata de tomarte lo todo con mucho desapego, pero siempre moviéndote hacia adelante, invitándola a salir ese mismo día. Besarla si es posible o intentarlo para que ella sepa hacia dónde van las cosas y todas esas son cosas que puedes hacer sin tener que estar haciendo confesiones innecesarias, que vayan a matar el interés que esa mujer siente hacia ti por percibir desespero. El principio número 3 para destruir a tu competencia, importantísimo también, tal vez el más importante, es siempre competir donde ya ganaste. Si no tienes mucho dinero y sientes que tu competencia o alguien de tu competencia es alguien que tiene más dinero que tú, no vas a competir por dinero. Vas a competir con aquellas cosas que son parte de tu personalidad, de tu forma de ver el mundo, de tu estilo de vida, etc. Él puede que tenga dinero, pero tú deberías vivir una vida llena de pasión hacia aquellas cosas que te interesan. Deberías tener un estilo de vida interesante. Las cosas que te apasionan, que tienen años gustándote, impresionándote, que tienes años trabajando por ellas, ellas son las ventajas que tú vas a utilizar para compartir en ese proceso de expresión personal por el que vas a pasar con la chica, haciendo que ella se sienta cada vez más interesada y más envuelta hacia esa historia, hacia esa narrativa de tu vida, de cómo piensas, de cómo sientes, que compartes con ella en cada momento, en cada conversación que tienes. Y número 4, brother, cero celos. En esos procesos iniciales en los cuales ambos apenas están conociendo, los celos, boom, destruyen por completo ese interés de la chica. La chica cuando te conoce, ve lo interesante que eres, ve lo interesante que es conversar contigo, ve lo interesante que es escucharte hablar de tus pasiones, de tu estilo de vida, de lo que sea que compartas con ella. Ella te está viendo aquí. Y cuando empiezas a demostrarte que estás celoso, desesperado y preocupado por perder a alguien que apenas estás conociendo, ¡up, págata! Te pones aquí abajo y ¡adiós! Una competencia medianamente competente te pone fuera de juego. Brother, águila no caza mosca, deja de preocuparte por otros hombres. Tú más bien deberías estar viviendo tu vida, también conociendo personas, también evaluando a esta chica que conoces a ver si en verdad da la talla. Tú deberías ser la persona que está evaluando a la chica más que estás te preocupando por demostrar ser mejor que otras personas, que otros hombres que conoces aún menos, que ni siquiera sabes de ellos. Créeme, toda chica que conozca va a estar hablando con algún chico por ahí para tener un plan B, un plan C, un plan D. ¿Por qué? Porque mujeres son así. Incluso ya empezando una relación con ella es posible que esta mujer te diga, no, ellos son mis amigos, estos hombres todos interesados por ella hablándole. Y ella, tal vez habla con ellos una que otra vez, no les da mucho, pero tampoco lo rechaza. ¿Por qué? Porque mujeres adoran la atención a su alrededor. Y además de eso, siempre quisieran tener un plan B, un plan C, un plan D, en el caso de que tú le falles. Pero ahora, espero que hayas disfrutado de este video. Si sigues estos cuatro principios, créeme que no tendrás competencia. Como lo dije al principio, no existe mujer bonita que no tenga 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 hombres detrás. No le vas a ganar siendo el más rico, el más millonario de todos, porque siempre habrán hombres con más dinero que tú. Entonces, compite haciendo aquellas cosas que ya son tu ventaja. Deja de estarte preocupando por personas que no conoces todavía. Vive tu vida, sigue tu camino. Sé tú el que evalúas sobre si esta mujer u otra son dignas de participar de ese camino. Y disfruta viendo cómo esa mujer que te gusta se babea de deseo por ti. Nos vemos en una próxima oportunidad.